¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¡Soy mis Declorodíes y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Hoy gente ha salido una skin nueva del libro de la selva, la de Sher Khan, que es el tigre que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y vamos a intentar ir a por una victoria en Fall Guys Si queréis que sigáis subiendo todas las skins que vayan saliendo del libro de la selva, que creo que quedan dos si no me equivoco O una, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y gente, seguirme en Twitch Que por allá, pues, grabo todas las partidas y gano con todas las skins Nada gente, espero que guste mucho el vídeo y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale gente, primera prueba, ojo, tenemos a un Sher Khan aquí al lado nuestra Primera prueba, la de los brincos selváticos, se llamaba, creo que sí, no estoy seguro Vale, vamos por aquí, por aquí, vale, de momento pues vamos chilling Tranquilamente, salir delante en esta prueba es lo mejor que puede pasarte, o sea Porque si sales de atrás es un lío luego, chocándote con todo el mundo y tal Es como súper grande la skin, ¿no? En cuanto a textura, ¿no os parece? Esto está mal, vale, a ver, en principio Sí, en principio esto es top 1 Vale, perfecto, gis Pues primera prueba, eh, top 1 La verdad es que me gusta bastante la skin, o sea, es grande No me gustan las skins que se vean mucho en la pantalla, como puede ser esta Pero la textura y tal, y el modelo está guapo Así que nada gente, vamos a la siguiente prueba, vamos allá Vale, perfecto, segunda prueba cortocircuito, me encanta esta prueba Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si hay suerte Eh, buah, hay un tigre atrás Buah, estamos todos atrás, en plan, literalmente Los tres tigres, vamos, los más desgraciados de Fall Guys Vale, a ver, vamos por aquí A ver si podemos pasar Pasamos, vale, guay Guay Eh, empujar hacia el, joder El pato, es que el que va primero es el que tiene que apartar la pared Si el que va primero se queda estampado con la pared Pues no hace nada, ¿sabes? Pero bueno Esto por aquí, vale Vamos, tercero No, va uno más adelante todavía Hay uno que va bastante flyer Vale, buena Ok Buah, el primero va volando, el primero No sé cómo se llama El primero va, va volando Vale Yo voy a intentar quedar segundo Con suerte Ábrete Joder, me pensaba que se iba a abrir antes, la verdad Bueno Igualmente Eh A ver No, no Este tío sigue yendo delante Vale, el primero va bien El primero Por arriba Por arriba Y por Oh No me acordaba que se Hostia Maldito timing Eh, vale Izquierda Ok Eh, segundo, ¿no? En principio Ese es, no tercero Que diga Ese es el segundo Swift sprinting dude Tiene pinta ese tío De ser bueno Vale, perfecto Pues GG Buena ronda Vamos a por la siguiente A ver qué tal Vamos allá Vale, salimos Buen respawn Aquí en el tobogán Perfecto Eh, uff Está la variante esa de Mmm, me he saltado mal Tío Bueno, no pasa nada No pasa nada Hay 40 pingüinos aquí Vale Nos acabamos con un pingüino Pasamos por el agujerito Y Perfecto Tenemos un mono Detrás nuestra Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta Pero, bro, ¿qué pasa? Tío, cuánta gente ¿Qué es esto? Pero, ¿por qué viene tanta gente a por mí, bro? Dejadme en paz, hombre 22, 23, 24 Y se acabó Perfecto Vale, bien Buah, han pasado 6 de golpe, eh Ese tío es bueno, eh El Es bueno, es bueno el primero Vale, pues GG Vamos a la siguiente prueba Vale Eh, aros Ok Vale, podemos pillar Yo creo Este es nuestro Y este de aquí, eh Este también Y ahora Si cogen ellos un Bro Ese pavo es Dios, eh El primero O sea, el que ha quedado primero Ante la prueba En la primera prueba Es Dios Ha quedado primero Volando, tú Vale, a ver ¿Sale dorado? ¿Sale dorado? No sale Eh Tiene que salir dorado, ¿no? What Vale, este es mío Ok Dorado ahí Lo va a pillar ese Me queda uno solo Si pillo este Ah, que cabrón Que bueno Eh, me queda uno Me queda uno Me queda uno Este de aquí Este es mío Vale, let's go Vale, bien Estamos Eh, parece bastante Tricard la sala, eh No sé quiénes son, tío No sé quiénes son Pero parecen Parecen bastante Tricard Vale, tenemos de final Templo perdido No sé por qué Pero en este juego Ahora mismo Salen un montonazo De templos perdidos Pero un montón, tío Qué locura Vale Pues vamos allá Eh El Vale El La rana esa Es el Que bueno Son bastante Buenos en la lobby Me suenan bastante Nombres de la sala Buah Es por allá Ok Es por aquí Recto Ok Bro Es todo recto ¿Qué pasa? Bro Es aquella a la izquierda, tío Yo creo que es esta Venga No te puedo creer Puedo destruir la puerta Y saludar a la gente Cuando venga Están buscando la salida No voy No te puedo creer Es la primera vez Que pasa esto GG Buena partida, gente Acabo de flipar la misma Qué locura Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado Mucho la partida La verdad es que Ha pasado algo Que no me esperaba Que iba a pasar Ha sido increíble Y nada Eh Espero que dejéis un like Por esto Porque ha sido una locura En fin Nos vemos en la próxima, gente Chao, chao Adiós Chao